¡Suscríbete al canal! Con palabras muy exactas y trobo al compadre de los bordones Mi mente se me rescata para hacer composiciones Y que se cuide el atlas porque le ganan los tiburones Un verso le estoy trobando hoy a los tiburones Yo me vivo improvisando, voy al compadre de los zonas Porque si siguen flojeando no van a ganar Un partido importantísimo Importantísimo, importantísimo Es un partido clave para los tiburcios ¡Cheliz! Estoy contigo, eh Los tiburones nos vamos a salvar ¡Cabrón! ¡Vay! El atlas que se preocupe porque mañana va a jugar con el Puma que le va a poner en toda su ping pong fly Yo creo que es definitivo esto Tanto para la afición como para el Veracruz, ¿no? Si hoy ganamos, prácticamente estamos salvados Pues ese es mi parecer Este equipo es de primera y no se va ¡Gol! 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 El tiburón ha mejorado bastante con el cheliz El cheliz tiene fama de salvar equipos Pues es un gran motivador, ha hecho lo que ha podido Eso es lo que yo pienso ¡Gol del atlas! Y esta es la cara de incredulidad de la afición Vienes llegando y cae el gol Adiós hoy la mala suerte No, no, no Te estoy comentando, ¿cómo ves? No, horrible Pues así no se vale que me reciba el estadio Vengo con usted y ya está bien enojado Pues cómo no Estaba jugando bien el equipo y de repente se descomponen Es un gol, 30 minutos, hombre, sí se puede, ¿no? Pues tendría que hacerle una transfusión de... ¿Sí me entiendes, no? Ahorita que está más caro el limón que los... Deberían de ponerle más... y menos limón, ¿no? Lo veo molesto Muy molesto con el arbitraje, está banderado por el Pip Oye, no puede ser ¿Cómo ha visto el planteamiento del jefe Boy? Pues ahorita ya se echó un poco para atrás Yo diría, no soy director técnico, pero tiene que echar líneas adelante, ¿no? Pues para que ya afirme el resultado más que nada Ya empezó el segundo tiempo, señoras y señores Seguros que remontan y le dan la vuelta Por lo pronto van perdiendo 1-0 Pues se tiene que rifar el tiburón si no es hoy contra 10 El rival directo en el descenso, no sé cuándo, vaya Siempre le había dicho que la amaba donde se junta el mar con el cielo La traje a Veracruz porque es de donde se junta el mar con el cielo Pues le quería pedir que, bueno, que si se quiere casar conmigo Entonces, si le quieres casar conmigo Pues me harías muy feliz el resto de la vida Estoy desilusionado, decepcionado de mi equipo de los tiburones Parece que es un partido donde se está peleando el descenso Deberían de estar en la tercera división Una afición realmente tiene que apoyar cuando el equipo va mal Cuando el equipo no se entrega, cuando el equipo no hay gol Ahí es cuando hay que apoyar, no cuando va ganando Cerca No, 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 ni por suerte, hombre, ni por suerte Ángel Reina es nuestro ídolo, carnal Y pensamos en él, toda la multitud, carnal Le pedimos a él que haga algo por el equipo, viejo La afición lo ama, viejo Bolazo de Reina, mira, ahí está el gol Ahí está el gol, ahí está el gol Ahí está el gol, ahí está el gol Le habrá dicho el cheliz Ángel Reina que cambió la actitud, ¿no? Que se ponga la pila, que es el que más gana Siempre que llena el estadio El tiburón pierde, güey No se vale, cabrón Mira Hasta me compré mi camisa y valió un p***, güey Toda la vida ha sido así Salen a jugar sin gente y ganan Vienen con su gente Querían apoyo, se los dimos ¿Y de qué sirvió? Ha llegado a su fin el partido Pierde el tiburón Un gol por cero ante el Atlas La gente sale bastante molesta del estadio, señores Yo soy Marlon Gerson Yo soy Marlon Gerson Yo soy Marlon Gerson Y esto fue El Color